Saludos mi gente, que tal? Gracias por tu apoyo. Lunes 3 de septiembre, Dios mío, ya si estamos llegando al fin del año. Lunes 3, si es que muchas gracias por tu apoyo incondicional. Hoy, hoy atención, hoy quisiera que todo el que entre a ver este video le de me gusta. Vamos a ver si hacemos esto, porque es totalmente gratis y cuando yo no lo hago te hace falta. Así es que motiva, motiva a los que duran horas y horas tratando de sacar los números con más probabilidades de salir en el día de hoy. Así es que todo el que entre, dele me gusta al video y si no se ha suscrito, suscríbete al canal. Dale ahí debajo suscribirse. Cuando te salga la campanita, dale clic y todos los días te van a llegar las notificaciones. Así es que ya tú lo sabes. Dale, dale me gusta al video y compártelo, compártelo que este trabajo se hace con todo, con todo el alma. Aquí no hay engaño, aquí no hay lista privada, aquí no se cobra nada. Esto solamente lo hacemos para si tú quieres escucharlo o si tú quieres jugar, tenga una guía de los números con más probabilidades. Felicidades, felicidades en el día de ayer lo que siguieron el 13. El 13 fue uno de los números que nosotros dejamos ahí porque creíamos que tenía muchas posibilidades de salir y salió en la Lotería Nacional Noche. Siguieron saliendo las parejas en el día de ayer, salió el 99. Así es que siguen saliendo las parejas en las loterías de la República Dominicana. Hoy es lunes, los lunes a veces sorprenden con algunas parejas, pero vamos, vamos a chequear las parejas que tenemos para este día de hoy. Sigue la propuesta, sigue la propuesta de los astrólogos del gobierno de la línea. Ellos quieren con el apoyo, con la colaboración de esta familia, porque ya esto es una familia. Suscríbete al canal. Si no te has suscrito, compártelo, porque si logramos en un solo día mil suscriptores, vamos a decir un solo número en una sola lotería. Con la ayuda, con la ayuda, con la colaboración, con la buena fe de ustedes, se puede lograr. Le hemos dicho que para usted ser ganador en cualquier parte de su carrera, en la lotería, en su trabajo, usted tiene que tener su alma limpia. Usted no puede odiar a nadie, usted no le puede llevar rencor a nadie, porque cuando el alma está, como decimos popularmente, llena de odio, de negatividad, las cosas no se dan. Libérate, ponte positivo, saca de tu alma, el odio, el rencor, perdona, la envidia, saca eso de tu alma y tú verás los cambios positivos que tú vas a dar. Así es que tú puedes ser otra persona diferente si tú te calma, si tú te tranquiliza, si tú coges las cosas con mucha paciencia, tranquilo, que tú no hiciste el mundo ni tampoco lo va a acabar. Así es que hoy es un día inolvidable. Comenzamos este lunes de hoy positivo, siempre positivo, para que tú lo puedas lograr todo. ¿Verdad que es posible que cada persona que entre, si se hace este trabajo con el alma limpia, con el alma buena, sin interés de cobrarte un solo centavo? ¿Por qué, si tú escuchas este video, no le da me gusta? Todo aquel, si entran seis mil personas, ¿por qué no pueden haber seis mil me gusta? Dale me gusta, compártelo y hoy sí, hoy vamos a lograrlo. Suscríbete al canal y cuando te salga esa campanita, dale click. Y todos los días te van a llegar las notificaciones. Hoy es el lunes. Hoy vamos a comenzar de una manera descomunal, de una manera positiva. Así es que me voy inmediatamente con los números de la suerte de hoy, lunes 3 de septiembre del año 2018. Así es que adelante con los números de la suerte del día de hoy. Vámonos con los números de la suerte de hoy. 27, 71, 29, 87, 97, 26. Anótalo. 26, 19, 96. El 26, señores, ayer salió en segunda y en tercera en la Real y también salió en la Nacional. El 26 salió en segunda. Están saliendo los números repetidos. Entonces, creemos que el 26 es un excelente número para hoy. El 19 y el 96. Así es que vamos a ver las parejas del día de hoy. Las parejas serían el 11, la pareja de 6 y la pareja de 5. Salió la pareja de 9. No sé cuándo van a tirar el 11, pero el 11 lo estamos esperando y no sé qué es lo que está pasando con el 11. Está supuesto a salir el 11. Vamos a repetir los números de nuevo. 27, 71, 27, 71, 29, 87, 97, 26, 19 y 96. Las parejas, las parejas, 11, 66 y 55. Te imaginas el tiempo que duran los astrólogos del gobierno de la línea para buscar los números con más probabilidades. Verdad que es mucho tiempo, mucho tiempo. Verdad que ellos se merecen que tú le des me gusta a este video. No tienen lista privada. No quieren ningún dinero tuyo. Todo se hace de buena fe. Y cuando todo se hace de buena fe, así el otro debe de actuar. Limpio, transparente, de buena fe. Entonces, dale me gusta al video. Hoy sí, hoy dale me gusta al video. Tú lo tienes que compartir. Comparte este video de hoy. Hoy, de hoy lunes, que se hace con tanto cariño, con tanta entrega, con tanta pasión, para que tú te sientas bien. Así es que vamos a darle me gusta, vamos a compartir y vamos a suscribirse al canal. Si tú no has escuchado los números de hoy lunes, de hoy lunes 3 de septiembre del año 2018, dijimos que los números son los siguientes. Veintisiete, setenta y uno, el veintinueve, el ochenta y siete, el noventa y siete, el veintiséis, veintiséis, que es un número sumamente salidor, el diecinueve y el noventa y seis. Como siempre le decimos, si usted le interesa algún número de eso, sabe que tiene que voltear el que le guste, el que le guste. Los números con más probabilidades del día de hoy creemos en el veintisiete y en el setenta y uno y para la tripleta el veintiséis. Para la tripleta el veintiséis en el día de hoy, el setenta y uno es un número que le gustan voltearlo para el diecisiete. Ese es el único número que si usted quiere voltearlo, lo puede voltear el setenta y uno y el noventa y seis. Son números que lo voltean mucho. El noventa y seis es el sesenta y nueve y el setenta y uno es el diecisiete. Son los números de ahí que si usted lo va a jugar, le debería de voltear. Así que ya usted sabe, hasta mañana martes, si Dios quiere, siempre positivo, siempre, siempre, siempre positivo. Saca de tu corazón, de tu alma, de tu espíritu. Saca la maldad, la envidia y hasta mañana si Dios quiere. Va, va, mi gente.